¿Acabas de empezar en GT5 Online y no sabes cómo subir de nivel? Pues este es tu vídeo, además te voy a enseñar varias actividades para que puedas ganar mucho dinero esta semana. Muy atento, porque comenzamos. Empezamos por la contrarreloj de bicicletas. Ya sabéis que todos los días de la vida real aparece una contrarreloj diferente, en una ubicación diferente. Esta es la de hoy, y lo único que tienes que hacer es superar el récord de la contrarreloj, completarla. No necesitas comprar ninguna bicicleta, porque ya el propio juego te la está prestando, y lo puedes hacer en sesiones privadas, en sesiones públicas, es que te da igual, lo puedes hacer tú solo, es que lo tienes que hacer tú solo, evidentemente. Te dan 51.000 dólares solo por completar una contrarreloj de bicicleta. En un minuto 50 tienes esta contrarreloj hecha. Son muy fáciles, no sé a qué estás esperando. Hazla, ya. Si no has hecho lo de los fantasmas, no sé a qué estás esperando hacer fotos a los fantasmas que hay repartidos por el mapa. Tienes un vídeo en mi canal, aquí podéis ver una ubicación, recordad que los fantasmas aparecen a una hora determinada del juego, este aparece entre las 4 y las 5 de la mañana, pero tenéis en mi canal un vídeo completo donde te muestro el resto de fantasmas, y cada foto que hagas a los fantasmas te darán 20.000 dólares, hasta que completen los 10. En total serían 200.000 dólares, no sé a qué estás esperando, además también te dan RP. No sé a qué estás esperando a conseguir estos fantasmas, obvio, obvio, solo se puede hacer una vez, ¿vale? Pero son 200.000 dólares que te llevas solo por hacer 10 fotos a unos fantasmas. No sé a qué estás esperando para todas las plataformas y en sesiones privadas. Date prisa porque cuando se acabe Halloween esto desaparecerá. Los ovnis, sí, sí, te dan dinero solo por hacerles una foto. Aquí tenéis la ubicación de hoy, 19 de octubre de 2023. Recuerda que estas ubicaciones cambian todos los días porque solo podrás hacer una foto una vez, es para todas las plataformas. Aquí podemos ver la ubicación que nos muestra Pedro en su clip donde haces una foto, te da RP y 15.000 dólares. Esto lo tienes que hacer todos los días para ir sacando ese dinerito. Según vayan pasando los días, van a ir apareciendo más de un ovni y tendrás que hacerles fotos. Es dinero, fácil y rápido. Desaparecerá al final de Halloween. Pasamos a la actividad de Hall. Sí, es una partida a muerte donde nos tenemos que dar a balazos entre todos o en equipos. Y aquí podemos ver que, bueno, llueven las balas y esas cosas. Lo típico, ¿no? Si te gustan las partidas a muerte, esta actividad que es creada por la comunidad es muy interesante porque está al triple dinero y triple de RP. Si entras en esta actividad procura que la gente ponga el máximo tiempo posible y sobre todo que no te limite las bajas porque si no pasa esto, que nos paga muy poco. Pero el RP te lo llevas. Eso sí, si eres bueno matando jugadores, pues evidentemente el RP te lo vas a llevar. Pasamos a una partida de supervivencia con ambiente apocalíptico. Sí, aquí pues estaremos en un puente con así con pues esto, autobuses destruidos y esas cosas. Y ese ambiente de Halloween donde empiezan a venir los zombies y tú tienes que pelear contra ellos y tal. Pues eso, pues es lo típico. Una partida de supervivencia donde tendremos que matar a los zombies. Pero esta tiene algo especial ya que no es igual que el resto de partidas de supervivencia. La última oleada, cuidado con ella. Y también los zombies estos son demasiado inteligentes ya que son capaces de conducir vehículos e ir hacia ti para atropellarte. Interesante, eh. La última oleada, cuidado porque vienen hasta, creo que es un caza o un hidra. Y luego encima te viene un tío con una metralladora, con un vehículo blindado. Así que, cuidado con ella. Son siete oleadas. Las primeras son muy fáciles pero la última te vienen con armas, los zombies y bueno, se puede liar la de Dios. Yo no he conseguido superar eso. Pero, aquí mi amigo Dark y otro suscriptor que ha estado jugando con nosotros, pues hemos conseguido superar esta oleada. Es muy bueno, ya que aquí por cada baja te da 30 de ERP. Te puedes forrar a ERP y dinero 50k, no está mal. Y ahora nos vamos a ir a la actividad que nos da 15.000 de ERP, señores. Sí, sí, es una actividad de la comunidad también como las anteriores. Recuerda que estas actividades no necesitas marcarlas tú, ya te las introduce Rockstar en el propio juego, ¿vale? Bueno, pues en esta actividad es una carrera normalita, tiene 14 puntos, pero hay algo interesante. Y aquí nos lo cuenta Dark. Y es que cuando superamos el récord mundial de la marca al dar una vuelta, pues nos dan 15.000 de ERP. Sí, como lo estás escuchando, 15.000 de ERP también es verdad, porque está el triple dinero y triple ERP. Por lo tanto, si son 5.000 lo que te dan por superar el récord mundial, pues a multiplicarlo por 3 son 15.000 de ERP. Esto es una fuente de ERP y de niveles. Yo he llegado a subir 20 niveles solo haciendo esta carrera. Lo he hecho con randoms, lo he hecho con gente de mi comunidad y también lo he hecho yo solo, ¿vale? Porque se puede hacer, es una carrera que la puedes hacer tú solo. Evidentemente, yo no recomiendo hacerlo solo, porque llega a ser un poco aburrido tener que estar superando el récord mundial una y otra vez con 20 vueltas o 40 vueltas que tú quieras. Pero si tú lo quieres hacer, allá tú. Yo he hecho un par de vueltas, he ido probando para aprenderme bien la pista y tal. Y la verdad es que es bastante sencillo subir de nivel con esta actividad. Recuerda, tienes que poner el tipo de vehículo que sea de competición, os lo recomiendo, que cojáis un Fórmula 1, el DR1, a mí me ha ido muy bien. O otro tipo de vehículos que quieras, claro, evidentemente. Y juégalo con gente. Sí que es verdad que si pones muchas vueltas, puedes intentar batir el récord varias veces. Y si lo haces tú solo, también puedes batir el récord varias veces dependiendo de la vuelta. Ya cada uno. Yo he conseguido subir mucho de nivel. Así que aprovecharlo al máximo que son 15.000 DRP hasta el próximo 25 de octubre de 2023 inclusive. Para poder acceder a estas actividades, simplemente tienes que darle al botón pausa o opciones. Te vas a online, te vas a actividades, jugar actividad, creadas por la comunidad, actividades de la comunidad, lo vais a ver ahí. Y os vais ahí a carreras acrobáticas. Vais a ver la actividad que se llama The City 5. Luego si nos vamos a la partida de muerte, vais a ver The Hall. Y en la partida de supervivencia veremos la de Apocalipsis. Ya sabéis, para todas las plataformas, para vosotros jugadores. Me despido. Adiós.